Las patrullas de la aduana nacional realizaron el decomiso de un camión, que aquí vemos las características del mismo, el cual presumimos que transportaba ropa y otros artículos similares. Sin embargo, luego de realizar el operativo, fueron emboscados por alrededor de 30 personas que se transportaban en diferentes medios de transporte, buses, automóviles, etc. Lamentablemente, luego de pasar el puesto de Achica Arriba, nuevamente fuimos emboscados con un mayor número de personas, se presume que alrededor de medio centenar de personas, quienes ya inclusive con el apoyo de un camión que fue a golpear a nuestros vehículos con piedras, miguelitos. En esta oportunidad, se sustrajo el camión, tenemos funcionarios de la aduana que están heridos. Si bien tenemos identificado y al medio de transporte, en función a esa identificación, se están realizando las investigaciones correspondientes. ¡Gracias!